El siguiente capítulo te aseguro que no es como los demás, es más, te hago la siguiente pregunta ¿Qué harías al encontrarte de nuevo con la persona que más amas? Todo esto y mucho más a continuación Muerte, destrucción y decadencia, tres palabras que usa esta comunidad que vive bajo una bodega subterránea en donde no llega la luz del sol y su lucha por sobrevivir ya no es con caminantes Y todo esto fue creado por Teddy, un sujeto que conserva a un caminante como el único recuerdo de la superficie En ese preciso momento se abre el ascensor en donde está Alicia, quien se ve muy sorprendida por ver lo que crearon Mientras que Wes al parecer una pintura le llama su atención Cada uno de nuestros personajes es llevado a una pequeña cabina en donde están siendo grabados El sujeto les comienza a hacer una serie de preguntas como a dónde vienen o cómo sobrevivieron Como el caso de Alicia que cuenta que su madre se sacrificó para salvarla Mientras que Wes sigue sorprendido por las pinturas Al poco tiempo también se enteran que Teddy planea cerrar definitivamente la subida a la superficie Ya que él está confiado en crear una nueva vida bajo tierra Debido a esto Alicia propone buscar lo más rápido posible la información que necesita Y después largarse sin que se den de cuenta En ese preciso momento se abre de nuevo el ascensor de donde sale un sujeto llamado Derek Quien inesperadamente es el hermano perdido de Wes Es entonces que decide preguntarle por qué lo dejó solo en el apocalipsis Quien lastimosamente le revela que cuando empezó todo esto se llenó de miedo y se desmayó Y al despertar apareció en este lugar Y de paso también le revela que todas las pinturas las hizo él Y que cuando entienda las pinturas que él creó y el caminante podrá ser parte de su comunidad Las chicas comienzan a sospechar de Derek ya que puede ser una amenaza para ellas Mientras que Wes lo defiende por ser su hermano Pero al revisar la habitación donde duerme Derek Descubren las coordenadas de ataque hacia la ciudad de los camiones En donde Wes fue herido de gravedad Es entonces que al confrontar a su hermano Él le revela que si efectivamente atacó la ciudad de los camiones Pero él no sabía que seguía a su hermano con vida Y mucho menos que él recibió un impacto de bala Wes muy convencido de que él pueda cambiar a su hermano le propone escapar Pero no será tan fácil ya que si los descubren los asesinan Pero afortunadamente Morgan está afuera esperándolos para volver a casa Derek al escuchar el nombre de Morgan decide ayudarle Ya dentro del ascensor mientras buscaban una salida Alicia comienza a sospechar del comportamiento de Derek Y lo termina golpeando y para rematar aparecen los sujetos del campamento Quienes terminan llevándolos a una sala de embalsamamiento En donde se enteran que Derek los traicionó Y por fin Wes se da de cuenta de que su hermano ya no es el sujeto que conocía Pero a pesar de eso decide darle otra oportunidad Pero al enterarse definitivamente que él sabía que estaba vivo Y que muy probablemente él fue el que le disparó No lo soporta más y en medio de un forcejeo hace que muerdan a Derek Todos terminan escuchando un disparo Y cuando salen a investigar aparece rápidamente juez Y coge a uno de los sujetos del rehén En donde se enteran que le dio misericordia a su hermano Finalmente sueltan al rehén y terminan entrando a una bodega Donde tienen caminantes con la boca cocida y llenos de líquido de embalsamar Quien para el que no sepa este líquido es inflamable Por lo que Alicia le dice a los demás que escapen mientras ella los distrae Es entonces que Alicia pone manos a la obra Y comienza a apuñalar caminantes por allá y por acullar Para al final terminar quemando el lugar Gracias a la ayuda del líquido de embalsamar En donde esta escena me recordó mucho a su madre Datos que serán importantes para los próximos capítulos 1. Altea descubre una información valiosa del CRM En el campamento subterráneo Pero lo único que le revela este secreto Es a Dwight mientras piensan cómo llegar a ellos 2. Alicia sigue viva pero es encontrada por Teddy El jefe del campamento subterráneo ¿Quién está más loco que Virginia? Bueno esto es todo por ahora Déjenme su opinión en los comentarios ¿Qué les pareció el capítulo? No olvides antes de irte suscribirte Y nosotros nos vemos hasta la próxima entrega Kratz